...la estás haciendo mal. Y yo hace 21 años que decidí este camino. Con amigos que están hoy mirándome acá. Y le puedo agradecer a la vocación de servicio, al contacto con miles y miles de uruguayos de distintas situaciones que no me han hecho un mejor político. Me han hecho sobre todo una mejor persona. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, allí está terminando entonces el discurso del doctor Luis Lacalle Pou, que lucía además emocionado, sobre todo en las alusiones a su familia, a su esposa y a sus hijos, y también a la gente que lo rodea, a Nicolás Martínez especialmente, con la voz quebrada por algunos momentos. Fue un discurso fundamentalmente emotivo, en donde no hubo elementos vinculados a la política, sino más bien vinculados a lo que ha sido esta experiencia personal y familiar y el rol que ha jugado en su vida esta decisión de hacer política y cómo la entiende él. Vamos a ver qué pasa con el resto de los precandidatos del Partido Nacional en esta especie de convocatoria que suele haber tradicionalmente en nuestro país, para una foto de familia o para una unión de todos los precandidatos que estuvieron disputando en la interna. Y como decíamos, como decía también Diego Luján y Victoria Gadea, una interna que por un momento fue crispada, que por un momento fue ríspida, puede de alguna manera estar demorando esa foto de familia, aunque Luis Lacalle Pou dijo que iba para el directorio del Partido Nacional. Nos vamos ahora a la casa del Partido Colorado. Allí ya estaba desde temprano el doctor Julio María Sanguinetti. ¿Vamos para allí? Amigos, es sin duda esta una jornada de regocijo. Todos sentimos, y yo el primero, Ernesto, la enorme satisfacción moral de que todos hemos hecho lo que debíamos hacer. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y a partir de hoy, después de esta magnífica elección, y de esta magnífica... ...ver las ideas de un partido que nos han movido. Personalmente, si hace un año me lancé en un momento, yo diría deprimido, del Partido Colorado, entristecido, y salimos, y le agradezco a todos los amigos del país que en aquel momento nos acompañaron para lograr esa tarea de resurgimiento, que luego se fue, felizmente, acrecentando a este enorme caudal de hoy. A todos les debo agradecer. Hace un año salimos a levantar este espíritu. El espíritu se levantó. Hoy está la gran cosecha. Le deseamos a Ernesto la mejor de la suerte. Él ahora tiene la mayor responsabilidad. Nosotros, nosotros, cívicos soldados de la causa republicana del partido, acá estamos para servirlo. Adelante. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva! 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 Gracias. ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por esta bienvenida tan afectuosa. He estado... Y permítanme leer porque... Porque... En fin. No sabía si iba a estar en esta situación y... Y el pánico escénico... Este... No se embarga. ¡Vamos! He estado... ¡Vamos, presidente! ¡Vamos! He estado en esta casa muchas veces y cada una de ellas... Me produjo emoción. Pueden imaginarse lo que siento ahora. No puedo pasar por donde está el busto de Valle y Bordoñez sin sentir que nos está mirando y exigiendo que estemos a la altura de los acontecimientos. ¡Bravo! Y... Y... Y también uno se siente sacudido cuando siente el mandato de la consigna que preside la sala de la convención. La historia de las asambleas es la historia de la libertad. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Jorge! Sé que... Nos vamos ahora nuevamente con un precandidato del Partido Nacional. Está hablando el doctor Jorge Larrañaga. Un gran sacrificio, a veces en disparidad de condiciones y de recursos, pero también corresponde agradecer muy especialmente a toda la muchachada, a todos los jóvenes. Un aplauso para todos ellos en todo el país. ¡Bravo! Porque hemos luchado con mucha fuerza, con muchas ganas, y bueno, quería rendirle ese homenaje a la dirigencia en todo el país y a toda la muchachada en todo el país, a toda la gente en todo el país. Nosotros no somos nuevos en la lucha. Siempre hemos desempeñado de la misma con enorme esfuerzo, con gran sacrificio, con gran entrega, defendiendo nuestros principios, defendiendo la dignidad de una colectividad política de 182 años de existencia. Queremos saludar muy especialmente la victoria de nuestro compañero del Partido, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou. Lo reconocemos. Creo que es el legítimo triunfador de esta jornada, y eso es bueno expresarlo. Vamos a ir al directorio del partido, porque nosotros somos orgullosamente blancos. No, no, no somos blancos de ahora, ¿no? No somos blancos de ahora, somos blancos de muchos años, y hemos hecho muchos sacrificios por nuestro partido. Así que iremos a la casa del Partido Nacional. Un inmenso y apretado abrazo a todos ustedes, y un inmenso y apretado abrazo a todas las agrupaciones de todos los rincones del país, que estoy seguro hicieron, quizás los impulsamos a una lucha enorme y a veces despareja. Pero así es la lucha política. Para nosotros la vida siempre fue y es lo que dice la marcha de tres árboles. Vivir es combatir. Gracias. Así terminaba entonces el discurso del doctor Jorge Larrañaga, precandidato del Partido Nacional, y estamos teniendo en imágenes al otro precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori. Lo escuchamos. La política uruguaya todavía es resistente al cambio y a la innovación. Capaz que todavía le cuesta un poquito la incorporación de nuevas opciones. Pero yo hoy quiero decirles que yo voy a seguir adelante con el proyecto de darle al país un futuro lleno de oportunidades. Con la voluntad y las ganas absolutamente intactas para seguir construyendo entre todos una nueva opción política que se dedique de todas sus fuerzas a reanimar la esperanza, a construir unidad y a transformarse un día en una verdadera opción de gobierno. Nosotros seguiremos avanzando en esa dirección hasta que todos los uruguayos se sientan representados por un gobierno que apueste al progreso, a la prosperidad, al bienestar de todos los uruguayos. Por eso quiero agradecer hoy de noche la lealtad de todos ustedes en todo el país que me dieron su respaldo. Porque acá no termina este esfuerzo. ¡Esto recién empieza! Comienza ahora otra etapa de la misma lucha, quizás de un poco más largo plazo. Pero que va a estar enfocada ahora más que nunca en darles razones a los uruguayos de seguir creyendo, de seguir adelante. Nosotros estamos muy felices y contentos con todo lo que hemos logrado.